Gracias a los chicos también de Ámbar y obviamente a Mario por dar un lugarcito en esta fecha. Bueno, ¿seguimos? Sí, claro, por supuesto. A los chicos de Peatonal 4 que vinieron con él y que cumplían años, así que por ahí andan. Gracias por estar con él. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!